Luego de asegurarse que los cariñitos entre Eric Rubin y Apio Quijano Fue una de las razones para el divorcio de Andrea Legarreta Tal parece que el coqueteo no era solo de dos, sino de tres Y es que en esta ecuación también se vio involucrado Benny Barra Así como lo escuchan El cantante ahora también es protagonista en esta historia Y tal parece que su esposa es la principal promotora El Apio intenta besar a Eric y mi marido se fajonea al Apio Frente a cámaras, Selena del Villar aseguró que ella misma Alentada al integrante de Cava para seducir a su esposo cuando esté en el escenario Llegué al camerino a decirle al Apio Espero que esta vez no me falles Porque este es el último concierto de Benny Y tenías que aprovechar de eso E incluso dijo que le dio instrucciones de cómo hacerlo Está divertido, es un show El que hayan causado a nivel mediático polémica Ustedes mismos sabían que eso no era Ella sigue aún casada con Benny Aseguró que su matrimonio también ha tenido altas y bajas Tomando en cuenta que lleva 35 años de matrimonio Nosotros desde que descubrimos la terapia individual y de parejas Ha funcionado Y es que siendo sinceros, todas las parejas tienen crisis Pero con paciencia y ayuda profesional han sabido salir adelante Cabe destacar que desde que se desató la polémica Las cosas ya no son iguales Pues luego de su separación Eric Rubin ya no actúa de la misma forma frente a Apio Quijano Si no mantiene su distancia Quizás para que ya no le digan que patea para el otro equipo Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que hay hubo más que show? Coméntame aquí abajito tu opinión que te estaré leyendo Y no olvides decirme de qué país nos miras para mandarte un saludo ¡Hasta un próximo video! Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres como la esposa de Edwin Cass Abandona México a pesar de sus súplicas Aquí te lo dejo